Hemos dado con el autor del hecho, quien ha sido sindicado desde los primeros momentos, solo que se produjo la, bueno, se concretó mejor dicho la detención que le habíamos solicitado a la señora jueza el mismo sábado, en horas de la mañana, en el día de ayer se produjo. Según algunos testigos, el homicidio habría partido de un hecho involuntario del acusado porque él quiso aparentemente herir o asustar a otro vecino y resulta ser que era su sobrino. Bueno, eso está bajo investigación. Lo que sí tenemos en concreto es que, sí, efectivamente, se quiso agredir a otra persona mediante un disparo de arma de fuego y en la línea de fuego quedó su propio sobrino y un amigo también que resultó gravemente herido. ¿Con qué le disparó? ¿Ya está secuestrada el arma, doctor? No, el arma no ha sido habida aún, todavía en materia de investigación eso. Y, bueno, suponemos que con un arma tipo escopeta o con un arma de fabricación casera.